En Harrison y familia cocinando comidas saludables le presentamos y vamos a hacer un bizcocho de piña, un pastel de piña. Ahora le vamos a mostrar paso a paso como hacer un pastel de piña, un bizcocho de piña. Aquí ya tenemos la piña, está aquí, eso es media piña, solamente vamos a usar media piña porque es demasiado. Sigue, 3 huevos, 2 tazas de leche, 2 tazas de azúcar blanca y 2 tazas de harina, 1 cucharada de mantequilla, 3 cucharadas de aceite vegetal, 3 onzas de vainilla blanca y media cucharita de sal. Estos son los ingredientes que lleva, ya como mi esposa le dijo, 3 huevos, tenemos media piña, 2 tazas de leche, 2 tazas de azúcar, 1 cucharada de mantequilla, 3 cucharadas de aceite de vegetal, 1 cucharada de vainilla, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de vainilla blanca porque si no nos sale un poquito moreno. Acá tenemos el paint, ya tiene la mantequilla puesta, eso hay que asegurarse de ponerle, eso es mantequilla light, de dieta, no hace ningún efecto. Eso es para que el pastel o el bicocho no se pegue. Aquí ya todo eso va adecuado. Ponemos la peña. Dijimos media peña para que estemos bien clarito. Es un pastel bien, bien, bien delicioso. Las tres tazas de azúcar. Todos los ingredientes que les mostré van en la licuadora. Los tres huevos se ponen ahí. Aquí va todo. Sigue la vainilla ahí. Ya pusimos la piña, pusimos los huevos, pusimos la leche. Es media cucharadita de sal. Recuerden, todo el aceite de vegetal. Vean, ahí clarito que parece algo. Tres cucharadas. Una cucharada de mantequilla. Todo va en la licuadora. Y con excepción de la harina. Aquí tenemos ya nuestro licuado. Que viene siendo como un minuto más o menos. Entre 45 segundos y un minuto. Está todo licuado. Aquí ya tenemos el licuado. Está listo. Lo vamos a mezclar con la harina. Como se puede observar ahí. Se mezcla bien. Recuerden. No. No dejen. No puede quedarle bolita. Usted sabe que debe estar el flour. La harina de. De esa harina de cocina. Eh. Que da bolita. Si ustedes compran harina. Por ejemplo en el supermercado. Lo que sea. Les recomiendo. Que en un coladorcito de eso. La cuelen por si tienen alguno granito entero. Porque a veces la harina aparece. Con granito entero. Vean la mezcla como va. Se ve bien bonita. Tiene tremendo olor por la piña. Aquí ya está lista. La mezcla. Como pueden ver. Miren que rica se ve. Ahora. La vamos a poner. En el horno. A 275 grados. Por 30 minutos. Siempre y cuando. Observando. Eh. Ya al final. Le vamos a subir el fuego. Por lo menos. 50 grados más. Para que dore bien. Eso lo mostramos. Durante. Durante. Concur. Eh. Durante el tiempo. Que. Vamos a presentarle. Como se va. Desarrollando. Aquí. Ya. Ya está. En el horno. No se puede observar bien. Por la luz. Que le está dando de frente. Por 30 minutos. Lo vamos a dejar ahí. Aquí. Ya. Tenemos. Esta es la cáscara de la piña. Y. Mi esposa. En breve. Le va a decir. Que ella va a hacer. Con esa cáscara. De piña. Aquí. Le voy a mostrar. La mitad de la piña. Que quedó. Que fue solamente la mitad. Es un. Un pastel. Un bizcocho. Bien. Bien. Económico. Sale. Ahora. Mi esposa. Le va a decir. Que vaya a hacer. Con esa cáscara de la piña. Ok. Mi esposa. Mi esposa. Le va a decir. Como. Como. Ella va a hacer. Un jugo. Con. Con. Con esa cáscara. Bueno. Pues. Yo. Hago. El jugo. De. Piña. Bien. Bueno. Que se llama. Pera piña. Con la cáscara de piña. Se hierve. Se hierve. Se hierve. Después. Está hervido. Se licua. Y. Después. De licuado. Se cuela. Bien. En un colador. Entonces. Le agrega. Un poco de agua. La que necesites. Y. De ahí. Lo ponen. El jarón. Y. A la nevera. Eso es. Aprendiendo. Con Harrison. Y. Familia. Cocinando. Mi esposa. Bien. Espeita. Haciendo jugo. Entra en mi canal. Suscribanse. No se olviden. Y. Para que vean. Ellos. Llevar. Otro. Pastel. De banana. Y. Y. Como. Como. Puede. Aprovechar. Todo. Que. Es. Comestible. Que. es absolutamente rico en vitamina ya el bizcocho está listo no se tomó media hora se tomó 45 minutos y para sacarlo si hay que dejarlo varias horas para que se enfríe o sea mientras no esté frío y el después sale lo pusimos aquí en esta bandeja como se puede observar vamos a sacar el balde para que vean como sale parecido así quedó nuestro bizcocho de piña que lo vamos a probar ahora a ver como como queda y y y y y como se puede ver es piña y eso es un suavecito así que ya ustedes saben pruébalo tu abecano como esta dale a tu hermana wow delicioso esta muy buena bueno estoy un poquito empalagada en la boca empalagada espero que les haya gustado el video suscríbanse al canal y chequen todos los videos nuevos que que he bajado todos estos días gracias por mirar este video y hasta pronto bye bye y y y y y y y